Porque veo esta generación que viene ahora muy activa con esto de las redes sociales y viendo que otros con Dembow, con OnlyFans, siendo youtubers, hoy son unos monstruos económicos en este país. Y lo son de la noche a la mañana y lo dicen ellos mismos. Ellos mismos dicen, yo estaba hace unos meses, hace dos años, yo estaba en el barrio allí, dando pena. Y mira hoy, tengo tantos millones, tengo tantos, me la estoy buscando aquí. Ah, pero espérate, ese es mejor que el que se fue a estudiar del barrio, que todavía estudió y todavía no ha podido trabajar. Míralo vendiendo empanadas en una esquina. Ese tipo estudió para ser profesor y míralo vendiendo empanadas aquí. Vete, qué abogado, míralo ahí. Y ahí, con esa problemática, no es incentivo para que estos muchachos en este momento estudien, se preparen y se inserten al mercado laboral. Por eso. Acceso sin límites.